Gracias por ver el video 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 Bueno, estamos casi 5 minutos para que den las 12 de la noche Y ya con esta partida terminaremos el torneo amigos Terminaremos el torneo aquí Con esto terminamos el torneo del Villar Fenecia Vamos, 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 José Luis, miren que bonita toma, tenemos una toma aérea y en 4K Saludos, Thiago Cova Vamos a José Luis Rescalvo Jugada de patita de gallo 3 a 3 los dos salen de 3 carambolas, los dos son jugadores de primera Vemos esa jugada de, uy, que buena jugada de zig zag, está en una posición incómoda Pero la mete bien este jugador Marcos Pimentel haciendo la carambola número 4, 3 que sale y una 4 Y bueno, que bueno, que bueno que se están dando finales Que no son, casi siempre ya saben que siempre quedan los mismos Últimamente, ya no es una novedad de que estén jugando ya muchos competidores distintos Siempre vemos a Miguel Almaraz, a Vera Y últimamente no, últimamente ya se empiezan a ver nombres diferentes en las finales Saludos, Pedro Arriega Y esto va a 4 a 3 Y ahora tenemos una excelente toma Casi, casi metimos la cámara a la mesa Ernesto Corral, saludos, saludos amigos ¿Qué pasó con los maestros? Todos los maestros perdieron, todos Van a destacar los celíos Jugada, jugada, jugada Atrás van a, miren que jugada, como le pegó Le pegó medio raro ahí Pimentel, vamos a ver este zurdito Juega re bien este zurdito, miren nomás Toma demasiado bola, se va hasta el fondo Saludos a Juan Carlos Moreno ¿Esa ahorita? Ah Ahí en el capricho Está buena esa Estaba difícil esa Pimentel es muy buena Pimentel es muy bueno, es de los primeros más fuertes Que tiro Y ya Pasa rozando el poste 4 a 3 Saludos a Islas Cejas El Tigre Cervantes 4 a 3 Vamos a 30 carambulas Estamos en la partida por el A ver quién se lleva el torneo de homenaje Digo, perdón, de aniversario Número 23 5 a 4 arriba Marco Pimentel Le va a chocar y se le va a dar Se la La dejó en el mismo lugar 2 más para Pimentel Llega a 6 6 a 3 Estamos viendo la final Moreliana Miren, otra 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 Casi, casi otra Repita 6 a 3 Esto es lo que motiva A los nuevos jugadores A participar Si, ya estábamos hablando Eso de los jugadores Que vienen impulsando fuerte Y precisamente Estamos hablando Del nivel de Michoacán Y qué bueno Que se dio esta final Aquí De Morelianos Porque Eso habla del gran nivel Que tienen también Aquí en Michoacán Que a mí me extrañó La verdad Yo me extrañó No ver a tantos jugadores buenos Por ejemplo A Rafa Al maestro Rafa Este ¿Cómo se llama Rafa Flores? ¿El del Longón? ¿Cómo fue? Rafa Vargas Rafa Vargas A Raúl del Cruz Y a todos los de Carambola Café Yo pensé verlos a todos acá Y la verdad La ausencia Si el torneo fue Bueno Imagínense ahora Con esos jugadores Entonces Deben de aprovechar El momento Que tienen Aquí En Morelia En todo lo que es Michoacán Saludos Juan Carlos Moreno Buen día Saludos desde Valencia Un gran trabajo Para quienes gusten Gracias Juan Emilio Moreno Gracias amigo Los dos son de primera fuerza Exactamente Otras dos Para Este jugador Montiel Marcos Montiel Marcos Pimentel Perdón Yo estoy con Montiel Pimentel Marcos Pimentel 8 a 3 Y bueno Este sordito Creo que Le faltó fuerza Ya se le está acabando La pila Después de haber derrotado El maestro Faustino Galvan Carlos López Saludos Estamos en la gran final Aquí del Torneo de aniversario En el Club Fenicia Aquí en Morelia Michoacán Cuando puedan Vengan a esta sala De villar Aquí en el centro De Morelia Está donde está La catedral Cerca de unas 5 o 6 calles En la calle de Abasolo Está muy bonita Esta sala Es una Sala digna De una copa Del mundo Amigos Una de las salas Más bonitas Del país Es esta El Club Fenicia Miren Miren esa jugada ¿Qué pasó? Qué caramolón ¿No? Qué caramolón Está tirando Todos los sistemas De mi maestro José Luis López Saludos Esteban Castillo Hasta Colombia Por cierto Hablando de Colombia Felicidades El maestro Harry Zamora Que ganó Ahí en Chía El maestro Harry Zamora Miren otra jugada Banda bola Uy La agarró La agarró Fina Pero iba a ser Otro carambolón 9 a 3 Saludos Osmán y Castellanos Miguel Aragón Qué diferencia Pues hay Hay mucha diferencia Amigos La diferencia Entre un maestro Bien Primera Al primera Sale con 3 Carambolas De Handicap Y los maestros Pues salen De 0 Y dar una carambola Dar una carambola De ventaja Es demasiado En un juego Cuántas partidas No ven que Que se ganan Por una sola carambola Y ahora Estos jugadores Dan 3 Entonces Imagínense Si hay diferencia El hecho De que te den Que te den Ventaja Es este Es difícil Es difícil Y aparte Que estos jugadores Ya juegan mucho Es muy difícil Es muy difícil Ya Enfrentarse A estos jugadores Y dándoles partidos Y dos más Para Marco Pimentel Y llega A 11 11 a 3 Gracias por compartir Julio César Baños Quina Zapata Saludos Alex Tauro Esta carambola Del zurdo Ay Creo que cometió Faul 11 a 3 Arriba Pimentel Saludos A este Amigo Antonio Herrera Hasta Tepic Nayarit Villa de la Rotonda Presente En las transmisiones De Villar Online También Que buen torneo Hubo ahí En Villa de la Rotonda En Tepic Nayarit Saludos A Luis Mijil Ángel Valdominos Caballero Villarista Ale Martínez Ya los tienes Que subir A más No Fíjense Que Los únicos Que los pueden Subir Es la Federación La Federación Mexicana Es la única Que está facultada Para darle La categoría A cualquier jugador Si por nosotros Fuéramos Yo la verdad Les subiría A todos Para que Mano a mano Se Ahora sí Que compitieran Mano a mano Y así Se vería Mano a mano Viera Yo siempre He pensado Que Jugar mano a mano Sin Handicap El nivel Subiría A pasos Agigantados Amigos Pero el hecho De Recibir Ventaja Como que A veces Hace a un jugador Muy conformista Imagínense Ganarle Mano a mano A un maestro Uy Se llena A uno De confianza Pero eso Del Handicap A uno Lo estanca Esa es la realidad Es como si Argentina Nos diera Tres goles Bueno Nos dio Dos Si Argentina Nos diera Tres goles De ventaja Imagínense En un mundial Entonces Esa ya no es competencia Y estamos Aquí en competencia Eso es lo importante Yo así lo veo Si Si no aceptamos La ventaja De ver Muchos jugadores Por ejemplo Abraham Rahel Era uno de ellos Él decía Que no quería Que le dieran Partido Incluso Antes de ser maestro Él ya jugaba De cero Y ya tenía El nivel Y hay muchos jugadores Muy buenos Pero su nivel A veces A veces Ya no sube Porque ellos mismos Se estancan Siguen con la creencia De que les den El partido Y pueden estar Ganando La cantidad De De torneos Que ellos Lleguen a lograr Pero no es lo mismo Jugar mano a mano Ese Marcos Pimentel Ya se fregó Y va a ser maestro Está organizándolo Si ya le dije Al Luciano Fíjate bien Con Marco Ya le dije Al Chapulín Le dije Al Chapulín Que Que ya lo saque De cero 12 a 4 Bueno Hasta el mayonesa Si ya Lo vamos a subir A maestro Vamos a subir A mañonesas De maestro Y también A este Bimbollo El azote De las carpas ¿A poco tenemos Federación? Bueno Pues aunque no Queramos ir La tenemos No podemos Ignorarlo Porque de todos Modos ¿Quién Quién ¿Quién Les va a subir? Yo por ejemplo Les puedo decir Que Que yo ya Le digo Que Que Pimentel Y el maestro No Pues yo no Yo no tengo La facultad Para hacerlos Pero de veras Yo si se los digo Si quieren llegar A ser Grandes Villaristas De Competición Abandonen Abandonen El handicap Amigos Abandonenlo Y van a subir A pasos agigantados Les va a costar Trabajo al principio Pero después Van a ver Después van a hacer Unas máquinas Van a ser jugadores Temidos Bien Ahí te va La segunda Si llega Si llega Y Caramba La dos Ya no me meto En esos rollos Porque dicen Que son muy Muy grillo Ese Eso se lo vamos A dejar Al mayonesas Alex Tauro Dice Yo creo que Debería de quitar La federación De sus maestros Solo debe De haber Tornos libres No Fíjate Que lo que Dices Lo que dices Sobre Los mexicanos Con los colombianos No Fíjense Que Yo he estado Mucho Mucho En Colombia Y el nivel De Colombia No es superior Al de México Es superior En cantidad De De Maestros Él eso sí Y el nivel Es alto Pero Pero aquí tenemos Lo hemos visto Últimamente Como ha subido El nivel A pasos Y agigantados De México Nos estamos Recuperando De De Calidad de juego Amigos Y ya hemos visto Que vienen los colombianos Y ya les está Costando trabajo Ya les está Costando trabajo Ganar Colombia Lo que tiene Es una gran cantidad De jugadores De elite Yo les puedo decir Que por ejemplo Como Harry Zamora Tienen Unos 15 A 20 Jugadores De elite Pero Eso se debe En gran parte Al handicap Yo ya se los he dicho Aquí lo que falta La verdad Es dar clases Aquí Mientras No demos Clases No vamos A avanzar Se Dos calvos Ha salido Algunos Tornos Nacionales Sale De maestro Colocándose Entre los Ocho Siete a doce Bueno También hablando De clases Yo creo que A veces También Antes el problema Era que no había Información Ahora usted Métase en el Internet También uno Puede ser Su mismo Maestro Puede agarrar Unos Videos Hay muchas Clases En línea Ya Hay grandes Partidas Hay Clases De billar También Hay En youtube Las pueden Ver Nada más Lo único Que tienen Que hacer Estudialas Y irse A practicar Si es Que no Tienen Quien les Enseñe Pero lo Más Importante Es tener Alguien Quien les Dirija Amigos Dice Carlos Horacio Si fueran Gratis Entonces De acuerdo Bueno Pero Acá hay otra Diferencia Amigos Por eso Existen Las categorías Pueden ser Torneos De primeras Por torneos De segundas Y entre primeras No se darían Partido Ni entre Segundas Entre categorías No se pueden dar Ventaja Bueno Buen golpe Le va a chocar Oh Y le quitó La carambula 7 a 12 No una mesa No te hace maestro Muchas veces Tenemos que tener Un maestro Porque el es el que Nos va a observar El es el que Nos va a ver El es el que Nos va a guiar Y el es el que Nos va a sacar De nuestros errores Podrás incluso Estar pegando Muy bien Y como tú quieras Pero a veces A veces Está muy mal No se lo digo Porque yo Cuando empezaba A jugar También yo Yo sentía Que jugaba muy bien Pero tenía Muchas deficiencias Muchas deficiencias Incluso en el En la forma De atacar Estaba muy mal Me paraba mal Le pegaba mal A la bola Entonces Eso Quién se los Quién se los puede Decir Solamente un maestro O alguien Que lo esté Observando Hay que dejar Hay que dejarse Enseñar También amigos Solusa Alex Santiago El borrego Miren por ejemplo El borrego Digo el becerro También tiene Tiene tiempo Que ha estado Avanzando rápido Pero Él practica Mucho Y eso es otra De las cosas Que falta Practicar Mucho Yo creo que a veces No es muy importante Que juegue uno Más bien hay que Practicar Hay que agarrar Una mesa solo Yo siempre he dicho Que Si practicas Solo una hora Diaria Yo creo que puedes Adquirir Un buen nivel De juego Mínimo una hora Diaria Pero practicar Solo Porque Jugar no te ayuda Mucho Más bien Práctica La práctica Es la que te va a hacer Que te des cuenta De tus errores Practicando una jugada La puedes repetir Las veces que quieras Y jugando No Jugando es muy difícil Que se te presente La misma jugada 12 a 7 Vamos a ver Cuantas hizo Serie de 3 Llega a 15 15 a 7 Estamos en la gran final Bueno Eso es lo que uno Lo que uno piensa Cada quien Somos dueños De lo Que queramos hacer Pero si Yo si les digo Si quieren subir Del nivel Renuchen al handicap Y dedíquense A estudiar diario Practiquen diario Y van a ver Que dentro de poco Van a ser unos jugadores Respetables ¿Ya quieres comentarle? Bueno La otra mitad De la partida La va a comentar Antonio Muñoz Que también Ha estado comentando Con ustedes Todo el torneo Y bueno Y bueno amigos Les dejo La transmisión A mi compañero De De aquí De 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 los De los Comentarios Vamos a Dejar que Comente Porque Para que cierre Con broche de oro Porque ha estado Toda Casi toda La El torneo Ha estado comentando Para ustedes Saludos amigos Regresamos En un ratito Dice Marcos A ver No Voy a leer esto Dice Marcos Cabrera ¿Qué le parecen Las transmisiones De mi buen amigo Profe Villar Miren Todos los que transmiten Eso es algo bueno Para el Villar Amigos Todos los transmisores Hay que agradecerles Porque gracias a ellos Gracias a los que Lo hacemos Nosotros Desde nuestra casa Podemos ver Podemos ver Estos torneos Y es un gran esfuerzo Que se hace Yo creo que El hecho De hacerlo Ya Ya es 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 algo bueno Es algo bueno Para nosotros Y hay que Hay que vivir Agradecidos Con eso amigos No necesitamos Ser profesionales Necesitamos hacerlo Con cariño Y Todos Todos los que lo hagamos La verdad Mis felicitaciones Bueno Voy a Dejarme El micrófono A mi amigo Antonio Muñoz El Come Tortas Sale maestro Maestro ¿Cuál? Ah Si el micrófono Bueno Pues amigas Amigos Ciberbillaristas Buenas noches Continuamos aquí Estamos viendo La final Entre estos Dos grandes jugadores Marco Pimentel Y José Luis Rescalvo Quienes están Vemos Quienes yo Desde mi punto De vista De precio Que ya se les Muestra el cansancio Están Tirando ya De manera Más Abierta Y fallando Muchas caramolas Cuando En los partidos Anteriores Pudimos observar Que realmente No No estaban Fallando El marcador En estos momentos Vemos Vemos el tiro De José Luis Rescalvo Muy bueno El tiro De José Luis Rescalvo Ofelio Granla Saludos Toño ¿A dónde se fue El maestro El llamerito? Estaba aquí Ya se fue a dormir Ahí en una banca Leía muy bien Para eso del sueño ¿Eh? Este señor Del llamerito ¿Quién es ¿Quién es Este? ¿Quién es El agujero? Sí Julio Julio César Padilla Ya se ve cansado El señor Rescalvo Los dos Yo creo que ya Están un poco Cansados Pero Bueno Todos apreciaron Las partidas Anteriores Y se dieron cuenta Que el desgaste Fue mayúsculo Porque Realmente Estuvieron a punto De Los partidos Estuvieron muy cerrados Estuvo a punto De perderlos Y ahorita veo Que están tirando Ya más sueltos Pero también Fallando más Esa sí Es una Una realidad Vamos a ver Quién gana Porque todavía No está escrito El marcador En estos momentos Está favoreciendo A Marco A Marco Perales Vemos a José Luis Rescalvo Quien se le va A esta carambola Ofelio Granada Saludos ¿A dónde se fue? ¿A cuál se fue? ¿A qué? ¿A qué? ¿A cuánto saludo? ¿A qué? Gracias. Bueno, continuamos amigas, amigos, el marcador no se ha movido, 10 para quien se encuentre en el tiro, José Luis Rizcalvo contra Marcos Pimentel que lleva 15 carambolas. Les comento que ya casi todos los que ganaron algún premio lo cobraron y se fueron de inmediato. Por ejemplo, en este caso, Cristian Hernández va hasta León, igual que su compañero con el que venía. Vamos a ver. A que se salió muy fuerte una carambola más. Ya lleva dos en serie. Bueno, actualizamos el marcador, amigas, amigos. Con este tiro de cuatro se pone tan solo una carambola de alcanzar y pide un tiempo Marcos Pimentel. Y bueno, se van a descansar un tiempecito. Yo les pido tolerancia. Mientras, ¿qué les parece si vamos leyendo algunos mensajes atrasados? Tinoco Saúl, correcto. Muy acertado tu comentario, Carlos. Alex Tauro, vi. Ya entrenó después del trabajo cuatro horas. Ah, yo entreno después del trabajo cuatro horas y busco ideas y explicaciones de los tiros y cuando juego con alguien no me salen. Y pues eso es algo que me molesta. Dice, comenta Alex Tauro. Yo te podría decir que siempre lo que en alguna ocasión escuché con Rojas es que decía, debes de practicar solamente algunos tiros. O sea, por ejemplo, hoy voy a estar entrenando pasebola, ¿no? Es pasebola, pasebola, pasebola y en diferentes posiciones y estar viendo qué reacción hace la bola. Con qué efecto pierde menos dirección. Con qué efecto tengo que estar aplicando. Y creo que esa sería una buena alternativa. Eso se lo escuché a Roberto Rojas, que en una ocasión dio una plática y dijo, miren, yo practico, por ejemplo, hasta 50 veces un tiro hasta que me doy cuenta todos los detalles que va teniendo y se me facilita. Entonces, entrenar, no sé si tú entrenes de esa manera o nada más estás tirando, 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 como van quedando las bolas. Y creo que ahí sería lo que tendrías que ir como apreciando. A ver, voy a tirar este pasebola o voy a tirar este registro. Lo voy a poner en medio, lo voy a poner hasta adelante, lo voy a poner atrás, le voy a poner el efecto de este, tal, tal, tal. Ir viendo, agarro un cuarto de bola, agarro media bola, ¿dónde me da con media bola? Ir viendo esos aspectos. Cruz López, siguiendo la transmisión desde los 16. Gracias, Cruz López, por estarte desvelando con nosotros. De verdad que, pues no te creas, siempre es este, algo un poco pesado. Julio César Padilla, se me cansó el señor Rizcalvo, sí. Oferio Antonio, se fue el audio, ya lo regresamos. Julio César, ¿hasta qué? Yo tengo clases con mi amigo José Luis. Ah, dice, dice aquí Carlos Elías que si tienes, si no estás entrenando bien, que te vayas con el maestro José Luis López, que tiene 500, ¿cuántos? 570 sistemas. Entonces, pues podría ser alguien que yo creo que fuera, es fuera de serie, pero yo creo que sí te podría ayudar bastante. Julio César Padilla, ¿hasta qué lugar tuvo premio? Perdón, maestro. ¿Hasta qué lugar hubo premio? Hasta el 8, ¿verdad? Del 8 hubo premio para... Hasta el 8. Del 8 hacia adelante, porque también, este, vi a Miguel Almaraz, que recibió premio también. Rodolfo Cobarrías, paisa, de verdad te deseo que te vayas con mucho cuidado y que llegues con bien a tu casa. Te mando un fuerte abrazo, paisita. Ya sabes que te aprecia mucho, cuídate mucho y cuídame ese güerito también, que estén muy bien y con cuidado. Sí, 570 sistemas. Exactamente, Ofelio Granla, son 570 sistemas. Bueno, no vamos a hacernos a menos la velada que estamos viviendo aquí. Les recuerdo, es el 23 aniversario de este Club Villar Fenicia, donde estamos, este, pues deleitándonos con esta partida. Alex Marín, primigirillo, Emanuel Domínguez Martín, primigirillo, Emanuel Domínguez Martín, Alex Marín lo comentan. Y gracias por, a los más de 180, este, ciber villaristas que están desvelando de verdad, este, mañana, recuerden que es lunes, es día de trabajo y hay que, pues, estaba escuchando, vino una, una amiga que yo la conocí en, allá en el villar Copacabana. Y vino, este, acompañando al terremoto, a, al, ¿cómo se llaman? ¿Cómo? El terremoto, ¿y quién es el otro? Los dos, y otro. Vino con Faustino Galván, con terremoto y... Ah, el otro no era... Pero venían cuatro, bueno, tres y ella. Y este, y me estaba platicando que mañana tiene que trabajar a las 8 de la mañana y digo, Puta, va a llegar nada más a arreglarse y vámonos a trabajar, ¿qué haces? De verdad, es bien pesado, ¿eh? Este, pero, valió la pena, ¿eh? Yo hasta ahorita, lo que hemos vivido aquí en, en Villar Fenicia, sin duda ha sido una parte muy importante, eh, de lo que hemos logrado, este, pues, como experiencia adquirir, ¿no? Manuel Valadez, buenas noches, ¿cuánto se lleva el primer lugar? ¿Cuánto se lleva el primer lugar, Carlos? ¿Cuánto? El primer lugar, ¿cuánto se lleva? Dijo, como unos 30 mil pesos. Yo creo que está en un promedio más o menos de 30 mil pesos, ahí más o menos, ¿eh? Humberto Velázquez, pero muchas veces, habrá uno muchos sistemas, pero a la hora de ejecutar no tiene el fin. Julio César Padilla dice, como 35, creo. Alex Tauro vi, ya juego a 15 carambolas y después entreno o practico las que fallé, después juego una o dos horas o solo a tirar y hacer y meditar mis fallas, pero, jeje, pero también influye el jugar solo y el jugar con. Sí, mira, es que son muchos factores. Yo lo que te recomiendo, Alex Tauro, es que, híjole, tengo un amigo, mira, yo le presté un libro, uno que compré en Colombia, que se llama Psicología del Deporte. Y tiene que ver mucho con el aspecto psicológico, a veces el que, el que no, ya jugar con otro, jugar solo, como dices, te pueden salir todas las carambolas, pero ya jugando con presión ya es distinto. Entonces, lo que tenemos que aprender es a jugar con presión, con tener al contrincante frente a ti y ver que realmente, pues, también es un jugador que está cuidando toda la expectativa de su juego y eso, pues, lógicamente repercute. Entonces, creo que lo que tienes que aplicar es un poco de psicología para que también vayas entendiendo cómo mantener la calma cuando juegas Epifanio Cuevas. ¿Qué ha abusado es usted, señor Toño Muñoz? Saludos y que sea leve la velada. Epifanio Cuevas, te mando un saludo y gracias por tu comentario y, pues, hay que desvelarnos y ya mañana, primeramente, Dios, a todos les deseo que realmente también estemos todos bien y que, pues, nos la pasemos a gusto. Y, aunque sea una desvelada, ya el martes nos reponemos. No sé si todavía estamos viendo. Un saludo a mi amigo el Cometortas y al Azote de las Carpas. Este, Carlos Celé le quiere mandar un saludo a su compadre el Cometortas y al Azote de las Piedras. Un hombre destacado que camina muy picudo que se llama Juanito Bimbollo. José Luis Jiménez, buenas noches, saludos. Saludos. Mi padre hacía torneos en Los Villares que tuvo aproximadamente 10. José Alfredo Jiménez, Sotomayor, el güero de Los Villares, desde 1950. Saludos. Ah, mira, José Alfredo Jiménez, de verdad, qué gran legado te dejó tu padre. De verdad, esa iniciativa de organizar Villares, todos esos aspectos tan pequeños, si los juntamos, realmente es lo que hace, engloba todo lo que es el Villar en México. Esos pequeños detalles fueron los que fueron amalgamando, amalgamando, perdón, la palabra es amalgamando el Villar. Y pues hoy es lo que tenemos, realmente el Villar ha crecido mucho, realmente el Villar hoy tenemos grandes jugadores. Y en México yo espero que sigamos caminando muy fuerte para tener más prospectos. Hoy tenemos algunos Villaristas muy importantes como Alejandro Santiago, conocido como el Becerro, un muy buen jugador. Tenemos a César de ahí de Tepic y otros muy grandes jugadores, muchos, muchos jóvenes, como el propio Terremoto. También el Terremoto es un muchacho joven, este joven que está jugando aquí en este momento, que es Marco Pimentel, también juega muy bien. Y bueno, nada más que sí tiene que haber toda una disciplina, es lo que yo creo. Silver Oscar, jugar bajo presión es lo que te va a levantar tu promedio de juego. Claro que yo también lo creo así, ¿eh? Entrenar es muy bonito, pero realmente jugar con presión es otra cosa ya. Ophelio Granla, efectivamente la presión cuenta mucho, en mi caso nunca me doy por vencido, aunque vaya 10 o menos abajo y he sacado partidos. Así la psicología, la psicología es parte de este bello deporte. Sí, eso que dices tú Ophelio Granla, fíjate que yo he jugado y de verdad, mientras tú no te amilanes, así te lleven la diferencia 15 carambolas, mientras tú no te amilanes y sigas insistiendo, 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 tratando de mantener la calma. Porque de pronto hay que reconocer que hay una parte en el billar que es caprichosa y de pronto no te da nada, pero tú tienes que insistir, insistir, insistir. Es tu perseverancia la que a veces te hace ganar, es lo que yo creo. Omar Alexander, buenas noches, muchas gracias por la transmisión. ¿De dónde es el señor José Luis Rescalvo? El señor José Luis Rescalvo también es de aquí, de Morelia, Michoacán. No sé en qué billar juegue José Luis Rescalvo, pero también es de aquí. Bueno, este, vamos a actualizar el marcador. Los dos son, me comenta Carlos Elías que los dos son de Morelia. Lo que no sé si juegan aquí en este mismo billar, pero son los dos de aquí, eh. Van a ver, Luciano está acercándose para ver la carambola, y sí fue la carambola. Entonces van a mover las bolas, sí fue la carambola. Porque dudaba José Luis Rescalvo que no había sido la carambola, pero sí fue la carambola. Félix Rodríguez, Félix Omar Alexander, buenas noches, muchas gracias por la transmisión. ¿De dónde es José Luis? Ah, ya lo comentamos, Felipe Rodríguez. Vamos Marcos Pimentel. Sí, ojalá y se despaviren un poco, porque sí están un poco. José Luis César Padilla, maestro, es, hace tiempo le escuché que se iba a poner un billar, o me equivoqué, y sí lo puso o no. Si es de mi parte, no, eh. Yo nunca he tenido la idea de poner un billar. ¿Sabes qué? Son unas friegas. Sinceramente, poner un billar, que sería muy bueno, pero realmente sí es mucha friega el billar. Que también es muy noble, eh. Yo tengo 40 años jugando en un billar, en billar Santo Domingo, y es un... Yo veo la nobleza que tiene el billar. Omar Alexander, muchas gracias. Pedro Escobar Rascalvo es el del billar Café Carambola, nos están diciendo. Ah, mira, qué bueno, gracias por el dato, Pedro Escobar. Villar Café La Carambola es ahí, es de Pepe Rascalvo. A Arián Piña, le está haciendo nuestra señal, gracias. Vamos a ver cómo van, ahorita actualizamos el marcado. Vemos en este, o en su oportunidad, a José Luis Rascalvo. Quien va a tirar, sí, un cambio de efecto, y se le va por muy poco. Vemos el cambio de efecto muy... Un tiro muy... Tendría que ser muy exacto eso. Entonces, te pasas de efecto, agarras un poco más de bola, ya te fuiste, es muy largo. O agarras poca bola y te vas corto. Porque estás agarrando banda previa, y es un poco complicado ahí el tiro. Muy buena la carambola de... Uy, pero ya está arriba. Ahorita está emparejado el partido, 17-17, con esta carambola que acaba de hacer Marco Pimentel. Esta partida yo creo que, creo que se está, José Luis está mucho más concentrado en el juego. Cuando menos está, viene qué bonita carambola de José Luis. Una más para José Luis, esta carambola. 18-17, amigas, amigos. Estamos actualizados en el mercado. Pedro Escobar, Pascal Bolles del Villalón. Gracias, Pedro, por el comentario. Esa carambola creo que se va a ir un poquito larga. Efectivamente, se va a largar. Arián Piña sigue la señal. Hugo Sánchez, saludos afectuosos desde Costa Rica. Oye, Hugo Sánchez, ¿a qué hora es esa ya en Costa Rica? Porque tú todavía estás viendo la partida y no sé si es más tarde o es más temprano. Bueno, miren, buena su carambola de Marcos Pimentel, la cual nuevamente está emparejando la partida. 18-18 el marcador. No vemos que salón. Nicole Navarro, la buena, que la final fue temprano. Sí, bueno, Nicole, te comento, sí ha habido ocasiones que me acuerdo en Guadalajara cuando fuimos a un torneo internacional. Estaba jugando Robinson Morales. Yo creo que eran ya como las 3, 4 de la mañana. La verdad es que yo ya estaba desconectado del micrófono. Pero consideré que teníamos que terminarlo. Y este, 12 y 40 minutos. ¿A qué hora son aquí ahorita? ¿A qué hora son aquí? ¿A qué hora son las 12 y 40? Ah, es el mismo horario que aquí, este, Hugo Sánchez. También son las 12 y 40, me está diciendo Carlos. Entonces, este, pues estamos en el mismo horario y mañana hay que ir a trabajar. Yo afortunadamente no creo mañana ir a trabajar. No. Nos vamos a ir de aquí, de Morelia, como eso de la 11 del día, 12 del día. Y, pues, nos vamos con calma. Yo calculé para no presionarme porque sí es muy difícil irte, por ejemplo, en la noche para llegar mañana. Entonces, preferí mejor tomarme el día. Y, pues, yo sé que ustedes en la casa al rato se duermen y como quiera ya se levantan, se van a su trabajo. Y espero que todo les vaya bien a todos. Karen Elisa está siguiendo nuestra señal. Arián Piña. Hola, buenas noches, gracias por la transmisión. Te puedes mandar saludos a mi... Prosupuesto, pero... Le puedes mandar saludos a mi esposa y a mi... Y a mí. Estamos comiendo tacos y viendo la final apoyando a nuestro amigo Cacos. Que es Marcos, ¿verdad? Cacos es Marcos Pimentel. Claro que sí, te mando un saludo fuerte, Arián Piña y a tu esposa. Y qué bueno que están haciendo la unidad, cenando ligeramente, porque luego si cargas el estómago para dormir es un... No sé si te pase a ti, pero después a mí se me complica dormirme cuando como demasiado. Si he cenado demasiado y es un poco incómodo, entonces, tranquilito, unos taquitos. Ya hasta ni me hables de tacos porque ya también se me están antojando. Buenas noches, continuamos. Julio César Padilla. Una pregunta. ¿Habrá quien rente mesas de carambola? Yo estoy en ese proyecto, pero mi presupuesto nomás da para dos mesas y de... ¿Uso será un buen proyecto? ¿Me podría dar un consejo, maestro? Mira... A ver, vamos a consultarlo también Julio César Padilla con Carlos. Que comenta Julio César Padilla que él tiene un proyecto de comprar mesas para rentar. ¿Será buen proyecto eso? Sí. Sí, dice Carlos que sí, porque mira, bueno, al menos te voy a decir una cosa. Primero yo creo que tendrías que ver qué tanto contacto tienes con los villares. Por ejemplo, yo me acuerdo que ahí en Villar Santo Domingo cuando hace como tres años que empezaron a ver la necesidad de que tenían que cambiar el mobiliario, el equipo, porque realmente ya era un equipo viejo. Tenía muchos años las mesas de villar. Todavía eran este... ¿Cómo se llamaban esas hermanos? Ay. Eran mesas ya muy viejas. Y entonces lo que optó el encargado fue por rentar mesas, que hasta la fecha tiene tres mesas rentadas. Y bueno, es productivo para quien las renta, porque es una renta que entra quincenalmente o mensualmente, algo así. Pero sí, deberías primero de consultar también con otras gentes en los villares, ver cómo están sus mesas. Y también tienen que ser buenas mesas también. Es un consejo que te doy, Julio César, porque de no ser buenas... ¿Mesas Reynoso? Mesas Reynoso. Mesas Reynoso. ¿Eh? Sí, mesas Reynoso, que ya eran muy... eran nacionales, muy viejas. Entonces tienes que ver las mesas que vas a adquirir primero. Mesas que tengan más o menos buen... que en el mercado sean relativamente conocidas por su calidad, ¿no? Y segundo, ver la necesidad de algunos villares. Y también particularmente, yo creo que tienes que empezarte a promover en Facebook, promoverte en los diferentes canales que tenemos para que tú puedas ir rentando ahí poco a poco. Digo, lo podemos hacer, digo, como parte solidaria para que hagas un negocio. Pero con las dos deberías empezar primero. Con las dos que tienes deberías empezar a promoverlas, a rentarlas. Bueno, el marcador ahí lo tienen ustedes, 19 para Marcos Pimentel contra 18 de José Luis Rascalvo. Vemos una partida que realmente no está definida. Vemos que no hay grandes sorpresas. Va muy lenta la partida, pero va caminando. Vemos el giro y no va a llegar esa carambola de José Luis Rascalvo. Oscar Arturo. Hola, buenas noches. ¿A cuántas carambolas van? Porque ya se me están acabando las chelas. Van a 30 carambolas, faltan 10 aproximadamente. Mira, con esta faltan 10 a Marcos y le faltan 12 a José Luis. Muy buena. Muy buena. Una más. Julio César Padilla. Muchas gracias por su orientación, maestro. Le agradezco muchos saludos. No, lo que podamos apoyarnos, bien, vamos a ver esa carambola y si logras ser la carambola. De pronto como que tiene esos momentos Marcos Pimentel que prende los tiros, pero de pronto también como que se apaga y no hay nada. Se queda corto en ese tiro. ¿Y ahora tú eres famoso, come tortas, qué? Oscar Arturo Joy. Gracias, maestro. Juan Manuel. Oye, Juanito Zárraga, azote de las carpas. Me dice Carlos Elías que quiere ser tu compadre. ¿Cómo ves? Porque dice, mira, si pude hacer compadre al señor come tortas que no pueda ser compadre. A ese Juanito Zárraga que es azote de las piedras. ¿Cuántos jugadores entraron al torneo, maestro? Saludos, un gran torneo. Entraron, ah, no es. Y Juan Manuel Zaragoza pregunta, ¿cuántos jugadores entraron al torneo, maestro? Entraron 80 jugadores, Juan Manuel Zaragoza, a este torneo. Florencio Guevara Fernández. Ah, mira, aquí está tu compadre. Florencio Guevara, te mando un fuerte abrazo. Tiene rato que no nos vemos, de verdad. Te mando un fuerte abrazo y espero que estés bien. Cuídate mucho y saludos. Acá desde Villar Fenicia, donde estamos viendo la final entre Marcos Pimentel y José Luis Rascalvo. Un fuerte abrazo. Seguimos. El marcador no se ha movido, 22, 18. Sí se movió, dos más para ponerlo en... 22, 20. Florencio Guevara, Antonio Muñoz Toñito, te mando un saludo y que tengas buen regreso. Gracias, Florencio. Y te mando un abrazo. A ver qué día nos vemos, de verdad, Florencio. Tiene rato que no platicamos. Ah, pues precisamente hace un momento preguntaba, Florencio. Julio César Padilla, sobre la renta de las mesas. Y me acordé de ti, Florencio, porque al final de cuentas, me acuerdo que tú rentas unas mesas un tiempo y es productivo cuando compras mesas de calidad y las pones en algún villar donde realmente la situación de sus mesas no son tan buenas. Pues tú les apoyas al final de cuentas y tú también estás ganando. Entonces, pues, me acordé de ti y ahorita él pidió un consejo. Le dije, primero ve las necesidades de un villar, tienes que ver. La segunda es que sean mesas de calidad, porque para rentarlas tienen que ser mesas que realmente sean competitivas en el mercado. Ofelio Granla. Toño, que Carlos Elías haga compadre a Porfirio para que no lo demande. Sí, José Luis Rodríguez. Saludos, Toño. Esta fue una final inesperada. Sí, fíjate, José Luis Rodríguez, que la verdad es que no se esperaba. No se esperaba que se fuera una final como esta. Había muy buenos jugadores como para que llegaran otros, pero ustedes vieron al Marás, le ganaron y una partida que hasta este... Qué bonita carambola por parte de José Luis Rescalo. Que una final, que el monaguillo, que cuando quise entrevistarlo, no pudo porque las palabras no le salieron. Estaba queriendo hasta llorar. Ofelio Granla. Me ha comentado, Toño, que Carlos Elías haga compadre a Porfirio para que no lo demande. Alexander, Oscar, Arturo, verte a la casa, todavía tengo cinco guamas. Ah, dice Alex Tauro, Oscar, Arturo, vente a la casa, todavía tengo cinco guamas, pero ya no tengo tortillas para unas sincronizadas. Oh, y usted está en la plena pachanga, eh. José Luis Rodríguez, saludo, fue una final inesperada, sí. Felipe Rodríguez, vamos, Cacos. 66 años, sigue el monaguillo. 66 años, el monaguillo. Ah, me comentan que el monaguillo tiene 66 años. 66 años, el monaguillo. Esta partida está muy, muy cerrada. Muy, muy cerrada, amigos, amigos. La diferencia es mínima y las oportunidades son muchas. En serio, yo creo que cualquiera de los dos puede dar un susto y terminar con esta partida, eh. Vemos aquí a José Luis Riscalbo, quien está, continúa haciendo muy buenos tiros. Miren qué bonita carambola. Y son dos, lo cual ya lo está poniendo tan solo una carambola de empatar la partida. Vemos el rambercé que tira, se abre mucho, pero es un tiro también, digámoslo, un tiro coyote, porque no está vendiendo gran cosa, eh. Está tirando a hacer la carambola, pero si no sale, también queda un cuide. A ver, vamos a ver con qué finura Marcos agarra esas bolas. Pues no, es, tenía que ver casi nada más rozándola Marcos Pimentel para que esa carambola saliera. El marcador ahí lo tienen ustedes en pantalla. 24, 23 para quien está en el tiro contra 24 de Marcos Pimentel. Arius Lum, instalación. Arias Lum, el jugador Coasi no jugó así. Sí, están jugando ya en otra, creo que más relajado está el juego Oscar, Arturo, ya está mi Alex. Gracias, Marco Antonio C. Saludos desde Hermosillo, allá en Sonora, a Marco Antonio C. Y a los de Sonora, a quien nos esté siguiendo aquí en La Señal. Gracias, Juan Manuel Zaragoza, una gran transmisión y excelente narración. Gracias, Juan Manuel Zaragoza, por tu comentario. Y gracias también por estarte desvelando con nosotros. Está en serie ya José Luis Rescalvo, eh, amigas, amigos. Está en serie y creo que va a ganar la partida. Ahorita vamos a actualizar este marcador. José Luis Alberto Paredes está siguiendo la CIA. José Luis Rodríguez. Toño, ¿y cómo está la cuestión cuando rentas mesas a un billar? ¿Se van por mitad o se ponen una cuota? Se ponen regularmente, se ponen por semana. Ah, mira, aquí Florencio Guevara. Antonio, hubieras mandado el maestro, hubieras mandado al maestro Bimbollo y ya será el campeón. Nos vamos, nos vamos, vemos pronto en Santo Domingo. Salúdame a los amigos y a Carlitos que andan contigo. Sí, gracias, gracias Florencio Guevara. Ah, mira, regularmente lo que estableces, eh, vieron diferentes opciones. Dijeron, bueno, si la mesa juega tanto tiempo, se te paga un porcentaje del tiempo. Pero lo que al final terminaron acordando es una cuota relativamente módica. ¿Qué te gusta? Creo que en ese tiempo eran 150 por mesa y la mesa pues dejaba mucho más, sin duda, eh. Entonces decía, pues te doy 150 por día por mesa y, este, juegue o no juegue. Pero la mesa regularmente, una mesa buena siempre está jugando. Entonces puedes establecerlo por semana, por quincena o por mes. Como una renta, juegue o no juegue, nada más que en las condiciones se establecen cómo se debe cuidar la mesa. Quien va a poner el paño, todas esas cosas que tienen que ver con la, con el mantenimiento de la mesa para que estén en buenas condiciones. Y sí funciona, eh. Marco Antonio, gran promedio. Humberto Velázquez, ya se puso bueno el juego. Pongan más café. Sí, ya está cerrado, 24, 25, ya está arriba José Luis Rascalvo. Bueno, les digo que este juego no estaba todavía definido, eh. Vemos el tiro. No, se va un poquito largo, Marco. Se va un poquito largo, Marcos Pimentel en ese tiro. Julio César Padilla, se me están cerrando los ojos, pero está buena la final. Al rato va a estar buena la chamba y los regallos con el patrón. Ay, Julio César, sí es cierto, eh. No, pues si ya tienes sueño, ya mejor trata de dormirte. De todas maneras, mañana puedes enterarte cómo quedó esta partida. Que te diré que ya le faltan 10 minutos. Miren, se queda corto este Marco Pimentel. Humberto, ya se puso bueno, ah, sí es cierto. Ya le faltan, gracias a los más de 200 ciberbillaristas que todavía están aquí, este, integrados a esta, a esta narración y a esta, viendo esta partida formidable. Ramón Dorantes, saludos, buenas noches desde Morelos. Un saludo Ramón Dorantes, hasta allá, hasta, se va a largo el maestro José Manuel Rescalvo. Hasta allá está Morelos. Y qué bueno que también te estás desvelando con nosotros. Como que es más solidario cuando nos desvelamos en conjunto que nada más desvelarse unos cuantos, ¿verdad? Miren, vemos el tiro, esa carambola creo que va a ser buena. No, se va a quedar corta, amigos. Efectivamente, se va corta. Y el marcador no se ha movido, 25. Para quien está en el tiro, José Luis Rescalvo contra 24 de Marcos Pimentel. Ramón, le mandamos ya el saludo a Morelos. Jesús Dicil, le voy al Villar Carambola Café. Bueno, ya escucharon a Jesús Dicil, le está yendo a Villar Carambola Café. Que es ahí José Luis Rescalvo, si no estoy equivocado. Se va por muy poco la carambola de José Luis Rescalvo. José Ángel Valencia, Toño y Carlos, muchas gracias. Y pronto nos vemos. Sí, claro que sí, José Luis Valencia. Gracias por estar con nosotros desvelándote y disfrutando de esta partida. Que aunque aquí todavía hay ambiente, al fondo están en un ambiente todavía en grande. Cristóbal López presente. Te mandamos un saludo, Cristóbal López. Muy buena la carambola, lo cual ya emparejó. Está emparejando aquí el partido. Refacciones Automotrices, buenas noches, saludos. Refacciones Automotrices también. Gracias por estarte desvelando. Luis Serrano, Cebada. Saludos de Puebla. Saludos hasta allá, hasta Puebla. Te comento, Luis Serrano, Cebada, que probablemente vamos a estar allá en Tepeaca. En el torneo que se va a realizar, creo que a principios de diciembre. Y vamos a andar por allá también. Pedro Escobar. Las dos creo son de ahí. Sí, los dos son. Uno, me había comentado, uno es de Carambola Café y el otro creo que es de aquí. Entonces, ese tiro va largo. Efectivamente, ese registro que tira José Luis Rescalvo va largo. Efectivamente, los dos aquí van, se va a quedar el premio aquí. Roberto Muñoz, recomiéndame un billar para jugar en Mérida. ¿Un billar en Mérida? ¿Cómo? Un billar en Mérida para jugar. ¿Cómo? Un billar en Mérida para jugar. El primero que se tiene. Chuchale. ¿Cómo? Chuchola. Ah, mira, me comenta Carlos Elías Roberto Muñoz que el billar Chuchola es muy buen billar. Y yo, bueno, sí es cierto, porque yo no lo conozco, pero he escuchado del billar Chuchola. Y tiene muy buenas instalaciones y muy buen equipo. Entonces, ahí puedes ir. Roberto Muñoz, te mando un saludo. Humberto Velázquez. Ojalá y no pidan tiempo de nuevo, si no, ya valimos. Sí, se avientan tiempos muy largos. Carlos Horacio, que hasta el momento lleva 37 entradas, tendrá promedio de maestros, como dice Carlos Elías. No, no, con 37 entradas no tienes promedio de maestro. Andrés Cruz Vargas, en qué lugar juegas, en qué lugar juegas. Regularmente, a mí me gusta ir, bueno, juego en diferentes, ¿no? Pero donde más me gusta ir es al billar Santo Domingo, es al billar El Trailero y al billar, este... Y al billarín, que es donde luego estamos allá en el centro. Horus Rodríguez y de Páscaro, ¿hubo algún participante, alguien participando? A ver, déjame preguntar ahorita, aguántame. Se le va la carambola, se le va la carambola. Muy buena la carambola de José Luis Rescalvo. El marcador en estos momentos, ya lo están viendo, 28, 26, con esta carambola que acaba de hacer José Luis Rescalvo. Y ahí tiene el registro, miren qué bonito lo ejecuta, con mucha calmita para... Y quién sabe si vaya hasta llegar, tiro muy quedo, ¿eh? No, 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 no llega la carambola, se queda corto. Y bueno, está este Marcos Pimentel a dos carambolas de ganar este, el torneo. Ramón Dorantes, como, ¿cuándo sales del billar a las 6 de la mañana? Sí, José Luis Serrano, te peaca las ricas carnitas. ¡Ay, qué bueno que me estás diciendo, Luis Serrano, para ir a disfrutar de esas! Bueno, ya está tirando la buena, ya la cantó, ustedes ya lo vieron, y ojalá y logre concretar. No, se va demasiado, está un miedo, demasiado... Yo creo que ese tiro lo debió de haber realizado a dos vueltas, pero bueno. El marcador, 29, 26, ganando Marcos Peral. Vemos ahí a José Luis Rescalvo, quien intenta ese tiro de jalón, pero no, queda demasiado, demasiado largo. Oferio Granla, ese registro era más forzado, mucho más, Oferio, tienes razón. Roberto Muñoz, buscaré el billar, saludos y buenas transmisión. Gracias, Roberto Muñoz. Está muy bueno ese billar, el que te dice chochola. Alex Tauro, entonces va a jugar en Tepeaca el 1, 2 y 3 de diciembre, allá lo veo. Sí, claro que sí. Alex Tauro, saludos. Miren, ya ganó la partida, la gana Marcos Pimentel, amigas, amigos. Una gran partida, pese a que fue un poco tediosa. Ramón Enríquez, sí, Ramón Enríquez de Páscuaro. Ah, que Ramón Enríquez de Páscuaro, sí jugó Ramón Enríquez, el zurdo. El zurdo era de Páscuaro, jugó muy bien, eh. Pero bueno, también lo eliminaron, pero estaba jugando muy bien. La verdad, jugaba muy bien. Amigas, amigos, gracias a los más de 200 cibervillaristas que terminaron esta partida. Con los dos compartieron esta velada villarística. Les agradezco a nombre de Carlos Elías de Villar Online. Su amigo Antonio Muñoz se despide. Buenas noches y pues ahí nos encontramos en el camino. Felipe Rodríguez, muchas felicidades. Quecos, segundo torneo ganaste, sí es cierto. Miren, está hasta persinándose, que ganó el torneo. Lo sintió Luis Serrano Saavedra, para que te compres unas ropas, dice Humberto Velázquez. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches a todos, amigas, amigos. Gracias por estar, por ver compartido esta velada villarística. Y pues nos estamos mirando. Gracias y los dejo descansar. Porque mañana pues ya es día laborable y hay que activarse. Buenas noches, gracias a todos, de verdad. Muchas gracias por su acompañamiento. Gracias y muy buenas noches. Dice Humberto Velázquez, a todos, Ramón Dorantes. Gracias Ramón Dorantes y a todos. Epifanio Cuevas, mañana nos vemos. Sí, claro que sí, Epifanio Cuevas. Y buenas noches y gracias por verte desvelado con nosotros. Y bueno, nunca nos vamos a cansar de saludarnos y de decirles. Yo les digo a todos, buenas noches. A nombre de Villar Online, de Carlos Elías, Antonio Muñoz. Su compañero y amigo, nos despedimos. Buenas noches y gracias. 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 Gracias.